¿Se te ha detenido la aplicación de TikTok y no sabes cómo solucionarlo? Pues quédate en este vídeo porque te voy a ayudar a ello. Bueno gente, para solucionar el problema de que TikTok se te ha detenido, te presento algunas soluciones, ¿vale? Primero vete a Play Store, ¿vale? Te metes a la aplicación de Play Store e intenta ver si tu aplicación está actualizada. La mayoría de las aplicaciones que no están actualizadas pues probablemente no van a funcionar de manera correcta. Pues por ejemplo aquí TikTok, ¿vale? Nos metemos en TikTok. Y aún no existe actualizada. Pues yo la tengo actualizada, por lo tanto no me va a dar ese error, ¿vale? Intenta pues tú actualizarla. Si no la tienes actualizada, pues esta es una de las soluciones. Bueno, si el problema sigue, puedes ir a Ajustes, ¿vale? Ajustes y vas a las aplicaciones. Vas a Ajustes. Vale, una vez que te metas en Ajustes, te metes en Aplicaciones. Vale, esperamos un rato. Vale, ahora sí podemos ver que si le damos ahora en la búsqueda, buscamos TikTok. Vale, vamos a esperar. Aquí sale TikTok. Vale, como estáis viendo, nos vamos a almacenamiento. Y lo que tenemos que hacer, mis amigos, es borrar caché. ¿Vale? Si borramos caché, a lo mejor, pues la aplicación va a funcionar un poco mejor que antes. Y estas son, pues, las posibles soluciones que yo te recomiendo que hagas ahora mismo. Y ya está. Si te ha gustado el video y te ha servido, pues dale un like, suscríbete al canal y compártelo con alguien. Adiós. Adiós. Adiós.